Entre el verdor de sus cultivos y la calidez de su gente, emerge Hospitalaria, una de las proveedoras agrícolas más importantes del Perú, la bien llamada Capital de la Agricultura. Cuaral, cuna de extensos sembríos, de fructíferos productos agrícolas y de prósperos habitantes, esconde entre sus tierras a una institución que ante la caída de la tarde y el sol de la mañana, se erige, imponente pero discreta, como la ganadora del Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2007. Galardón que se entrega cada año a las mejores instituciones de los 22 países de Iberoamérica otorgado por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa perteneciente a la UNESCO. Acompáñanos a descubrir los aportes, la productividad y el desarrollo educativo del Instituto Superior Tecnológico, Guadalupe. 17 años han sido suficientes para que esta institución se haya convertido en una de las principales responsables de proveer al mercado laboral de toda la región Lima, Ancash y Huánuco, de profesionales técnicos en agropecuaria. Creado el 23 de octubre de 1990, mediante resolución ministerial número 1662-90-ED y revalidado mediante resolución directoral 344-2005-ED, el Instituto Superior Tecnológico Huando viene desarrollando una innovadora fórmula educativa que sin lugar a dudas la posiciona y la ubica como líder en la formación de profesionales en agropecuaria. Actualmente, la agricultura y la crianza de animales se avizoran como una de las más importantes fuentes de ingreso a nivel mundial. Y precisamente por eso que el enfoque educacional de la institución está dirigido a cubrir dos áreas específicas, agronomía, isotécnia. Aquí, con una infraestructura adecuada y elementos básicos para desarrollarse, el alumno aprenderá técnicas y procedimientos que le permitirán tener un manejo adecuado y elevar la productividad de las empresas agropecuarias o de sus propias parcelas. El Instituto Superior Tecnológico Huando ofrece a toda la carrera profesional de agropecuaria. Esta carrera tiene dos columnas vertebrales, la parte isotécnica y la parte de agronomía. El Instituto pone a disposición de todos los que quieran postular a esta institución módulos, equipamiento adecuado, las clases con multimedia, convenios de capacitación, convenios para prácticas profesionales e inclusive convenios para convalidar estudios en algunas universidades. Esta revolucionaria forma de impartir conocimientos necesarios y sumamente útiles se debe al nuevo planteamiento de su estructura curricular, que sólo permite la enseñanza de cursos que el alumno desarrollará en su futuro laboral. El alumno conocerá todo lo referente a la crianza y desarrollo óptimos de animales menores como cuyes, conejos y aves. Asimismo, la institución cuenta con módulos de crianza que permitirán al alumno interaccionar también con el tratamiento de animales mayores como vacunos, bovinos y porcinos. Es una marrana que ya tiene, va por su tercer parto. Como ven acá no hay berraco, lo que hacemos es inseminación artificial. Como podrán ver, esta raza que tenemos acá es una raza de york con landras. Es una raza que se caracteriza por ser muy maternal, muy dócil y tiene buen número de camadas, buen número de lechones al parto. Estamos más o menos en un promedio de 10 a 12 lechones por parto. Se hace necesario que el alumno conozca profundamente las diferentes técnicas para el desarrollo y mejoramiento de los cultivos con la finalidad de elevar la productividad en aras de la agroexportación. ¿Con qué finalidad se dicta este curso? Para que los alumnos puedan mejorar los cultivos. Como en este caso el cultivo de fresa, tenemos con reo tecnificado para ver cómo es la diferencia con el cultivo que tenemos adelante, que es la fresa tradicionalmente. Es importante porque gracias a esto es la base de la alimentación. El mejoramiento vegetal se inicia para satisfacer la alimentación de la población. Dentro de los cultivos que vamos desarrollando acá en la institución, tenemos el cultivo de páprica, que es uno de los que se está agroexportando en mayor cantidad actualmente en nuestro país. Así también tenemos el de la caña de azúcar y el cultivo de espárrago y alcachofa. De tal manera que ellos tengan un amplio conocimiento, ya que los requerimientos de las empresas del día de hoy es el de saber manejar estos cultivos para que puedan desarrollarse en la actividad agropecuaria. Y es que en el Instituto Superior Tecnológico UANDO, la exportación de los productos agrícolas es uno de los temas prioritarios. El alumno es formado con una visión agroexportadora, permitiéndole no solo crecer en expectativas, sino también obtener los recursos necesarios para generar grandes ingresos y crear fuentes de trabajo. La agroexportación está creciendo día a día, UARAL es capital de la agricultura y como tal merece tener también profesionales a ese nivel. La agroexportación es uno de los puntos claves dentro de las asignaturas que nosotros tenemos en nuestra institución, por lo que nuestros alumnos salen con conocimientos de cómo son los parámetros requeridos por la Unión Europea, por Estados Unidos, para que puedan exportar sus productos. Las fronteras se han abierto, estamos a puertas de un tratado libre de comercio con un mercado que es enorme. Estamos en un mundo exportador. La mayoría de productores de fundos grandes dirigen sus cultivos para exportación. Y todos estos fundos necesitan de un técnico agropecuario, de una persona preparada, una persona capacitada, para que pueda ayudar a llevar estos cultivos y tener mayor rendimiento y ventajas en comparación de otros productores tradicionales. Esta institución además viene llevando a cabo importantes proyectos de desarrollo con los cuales se busca utilizar distintas alternativas para mejorar la productividad. Hidroponía, lombricultura y la crianza de caracoles forman parte de algunos de estos proyectos. ¿Por qué es importante este cultivo? Porque siempre en las universidades nos dicen que los cultivos siempre se deben de llevar a cabo con el suelo. Sin embargo, nosotros producimos cultivos sin suelo. Estamos produciendo básicamente lechuga hidropónica y producimos el forraje verde hidropónico, el cual nos sirve a nosotros para la producción o para la alimentación de los animales que tenemos en nuestro instituto. El objetivo central de la producción de humos es para incrementar la producción y productividad en los diferentes cultivos. Es muy importante, es muy importante, porque el humos es un abono orgánico, para producir cultivos ecológicos, que no van a necesitar obviamente los fertilizantes sintéticos. Es netamente orgánico y es necesario que el estudiante de Huando conozca todo el procedimiento, todo el manejo, en este caso porque no requiere mucho gasto, es altamente rentable este proyecto y para conducir con éxito el cultivo de todo lo que es vegetal. Se ha desarrollado lo que en nuestra provincia no existe, lo que es las plantas fundamentales. Es la nueva innovación del Instituto Tecnológico Huando. Estos innovadores proyectos y la acertada metodología de enseñanza aplicada en este centro de estudios facilitan el aprendizaje de los futuros egresados. Pero esto no sería posible sin la dedicación que se imparte a través de los experimentados profesionales que elaboran aquí. Estuve en la prefectura de Chizuoka especializándome en el manejo de manarinas. Es por este motivo que he aprendido bastante allá y deseo enseñar estos conocimientos, compartirlos con todos los alumnos y productores. Estoy ligado al Instituto Superior Tecnológico Huando, enseñando el curso de cultivos, específicamente el curso de manejo de cítrico. Si bien es cierto que los conocimientos teóricos son fundamentales, la práctica en la carrera de agropecuaria es indispensable. Por ello, la institución tiene convenios con prestigiosas empresas, donde los alumnos pueden realizar sus prácticas fortaleciendo su aprendizaje y su experiencia. Son muchos los profesionales que han egresado de esta institución, y ahora se desempeñan con éxito. Su sabiencia y su experiencia los respaldan. Mira, gracias al Instituto Tecnológico Huando, estoy donde estoy, bueno, estoy trabajando para una empresa prestigiosa, con un buen sueldo, me he relacionado con gente importante, con gente profesionales que tienen mucha experiencia, hasta con personas que están en el extranjero comercializando nuestras frutas. Hemos realizado un rápido recorrido por las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Huando. Hemos sido testigos, además, de sus aportes, de la adecuada infraestructura, el equipamiento, la tecnología, los modernos laboratorios, la metodología de enseñanza, los proyectos, y la excelente gestión educativa que esta institución brinda al servicio de la población. Al culminar los tres años de estudio, el alumno se convertirá en un experto profesional técnico en agropecuaria, con título a nombre de la Nación. La institución no cobra pensiones mensuales, y con una creativa gestión educativa, se mantienen, dejando modestas huellas de éxito. Ahora ya sabemos por qué este año fue la única institución del país que, aun siendo estatal, fue merecedora del Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2007, reconocimiento entregado en Panamá por el Consejo Iberoamericano de la Excelencia Educativa y la UNESCO. La vida transcurre. Mientras tanto, sigiloso y discreto, el Instituto Superior Tecnológico Huando siempre estará. ¡Sembrado futuro! 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 Gracias por ver el video.